Música Bueno, el míster tiene un problema y por eso estoy yo aquí. Bueno, me he tenido una semana sobresaliente de trabajo, a pesar de las cuatro bajas que tenemos, pero bien, estamos preparados para competir el domingo. Vale, pues bueno, ya sabemos que tenemos la baja de Mau y Deco por lesión, la de Víctor Mena por sanción y la de Jordi también por sanción. Bueno, ya vimos en la primera vuelta el equipo Las Palmas, que es un filial atípico, ya sabemos cómo juega y tienen gente joven y rapidita, pero bueno, nosotros sabemos a dónde vamos, a pesar de lo que conlleva el viaje y el campo artificial, pero bueno, vamos con la intención de ganar. Bueno, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer el domingo. Yo creo que a pesar de la mínima diferencia que hay entre Las Palmas y el equipo Balear Sport, nosotros lo que tenemos que hacer es estar fuerte atrás y aprovechar nuestra virtud que tenemos en las delanteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!